Copa de otro corridoso Puro pa'lante dice lejos No tengo poderes y soy humano No soy un potente, tampoco soy mago No muevo paredes, manejo Tomando obrero que el armado El recinco siente así fui bautizado Gracias a ti ha venido por ser elegido Cuidado en la plaza Contestido en los carros marcado Pero en el estado no está bien durado Te miran las tachas, me lo brindan El vino por ti, pero sigue enfrentando la gran estrella Contestido en mis manos, protejo al imperio Que mis compañeros también obedezco Y su perdido se provoca respeto Y se sienta el contrapeso puro de reto Vaya cicatrices de probo conmigo Me nombran el líder de los genocidos Siempre positivo, soy hombre perdido Me goza el peligro Me rozan las balas y así lo recibo Varios proyectiles y algunos útiles El comando X maneja, suscribe Vamos atacando algunos contrarios Las armas de hermanos Nunca las chico van con huevos con la flor El vino por ti, pero sigue enfrentando la gran impidencia Que los han trasladado Somos un equipo, familia y amigos Nos contraenemigos Dice en mi casa que soy aguerrido Venga, salve, 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 salve ¡Ay, patrón!